La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos En el Sur de la República La Iglesia de Jesucristo de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Tenemos que prestar nuestro concurso a Honduras Porque si hay guerra complicada es cuando no hay alimentos Tenemos que producir alimentos Y yo sé lo que ocupe el productor Van a tener el financiamiento adecuado Van a tener la asistencia técnica Van a tener los insumos baratos comprados por el Estado Para venderlos a bajos pesos a los productores Y le reafirmo en este día A las organizaciones campesinas con que suscribí un compromiso Mi compromiso sigue firme con ustedes El gobierno de Pepe Lobo y del Partido Nacional Es para cumplir con el mandato de Dios El gobierno, el Estado existe por delegación divina ¿Para qué? Para impartir justicia Para equilibrar lo que es el bienestar en la nación El bien común Que es el principio fundamental Que tiene hoy el Partido Nacional de Honduras